A mi hija, fueron constantes los días que diste tu empeño y tu alma, que llenaste de alegría mi corazón, niña amada. Caminaste hacia la cima con sabiduría y esperanza, y en la escuela de la vida el colegio hoy te cambia. Calificando tus esfuerzos, el colegio hoy te gradúa, y el orgullo del maestro es la meta a la que impulsa. A mi hija que en todo tiempo valoró su vestidura, con su uniforme y maleta, y sus libros que hoy la gradúan. Gracias por ese esfuerzo que con orgullo me arrulla, porque mi esfuerzo has valorado a pesar de las penumbras. En la escuela de la vida, con amor hoy te gradúas, por tu constante trabajo y un promedio de tu lucha. A mi hija que entre sus manos recibe con gran ternura, un logro más de sus maestros, y un ciclo que la gradúa. Autora Isabel Pérez Chablé Autora Isabel Pérez Chablé